Miren, miren quién llegó, miren quién llegó, quiero, quiero preguntarle, quiero preguntarle a Yajaira, Yajaira, ¿lo conoce? No, no, no lo conoce, no lo conoce. Espérenme, señor Chavana, lo que pasa es que no lo conoce, Jesús, espérenme. ¿Tú lo conoces? No. ¡No lo conoce! Espérenme, espérenme, espérenme. Por favor, por favor, allá atrás, por favor. Lo que pasa es que no me conocen porque no han de tener tele. Nomás para que sepan, soy el rey de reyes, de todas las estrellas, luchadores, cantantes, todos. Abriendo corsientos, ayudas, levantes en el escenario con el Loco Valdés, el mejor luchador. Es más, y en el amor, espérenme, y en el amor. Ahí le va, escuche esto, Yajaira. En el amor les voy a dar un consejo. Ustedes tienen tres meses, no pueden festejar, bueno, esta es la bienvenida al amor y la amistad, pero para poder festejar un amor para todas aquellas personas que tienen 20, 30, 40 años, ese es un amor de fortaleza, porque hoy en día, ¿de qué te decís, mamacita? Lo vas a tener dos, tres, dos años, tres, y luego lo vas a votar. ¿Quién sabe? No, no se atreve a decir que van a durar dos, tres años. A mí, sí, a mí me han invitado a porno, a hacer felices porno. Por no dejar. Me han invitado y me han, por las seis horas que yo duró. Dice que dura seis horas teniendo intimidad, ¿se lo cree? Son, miren, son, para que me entiendan, son dos tecates y una empanada. Nada más, ¿sí? Y a la prueba me remito. Ahí le va. Usted sabe. ¿Cuánto tiempo es, digamos, el récord que usted experimentó con alguna persona teniendo intimidad? Tiempo, hablemos de tiempo. En el tiempo para hacer el amor. El paso, o sea, ¿en mi tiempo pasado? Sí. No, no, en el tiempo actual y atrás. Ay, yo porque voy a... El hombre que más te ha durado, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiempo ha durado? Jesús. Dos horas. Dos horas. ¡Ah! Porque no llegas a la fe. Dios mío, por serme como soy. ¿Eso es una mentira? Cáscara de limón. Cáscara de plátano. No consumas el aceite porque se estarruga la frente. Consume las verduras para que las nalgas y otras cosas se te hagan duras. ¡Ah! Dos horas. Yajaira. Vamos. Dicen seis horas. Yo no sé qué tengo. En su imaginación, seis horas. No, no, no. Reales cinco minutos. No, no, no. Reales cinco minutos. No, es cierto. Bueno, lo que pasa es, miren, yo tengo un poder. Yo nunca consumí el aceite, jamás. Desde el niño no he consumido un litro de aceite. El aceite te tapa la vascularidad de tus vasos sanguíneos. ¿Cómo dijo? No fluye la sangre en el corazón. Mucha gente muere a los 60, 65 años. No baja la sangre al miembro y tampoco no paraguas. ¿Cómo dijo? A los 40, 45 años ya no se les para, sí. Yo no tengo ese problema. Mira, tengo 60 años y mira qué hermoso. Ay, papá. No puedo hacer la pílora de amor. Cuando viste la tomó, se le alegra el corazón. Cuando viste la tomó, se le alegra el corazón. ¿Qué opina, Yajaira? Por favor, silencio. Si hay alguien que conoce del tema, pues es usted. Usted ha grabado, ha filmado como una profesional. Sí, pero le duran dos horas. Le duran dos horas. Dos minutos. O sea, ella es una profesional del tema. Usted viajó a Italia. Usted grabó también en España. Y usted tuvo... Y con personas todavía más sanas que él. Y lo más que duraron... 40 minutos porque hay cortes, porque no puede sostener las seis horas. Eso es una vil mentira. Eso es una vil mentira. Quédate, quédate, tranquila. Lo que pasa, espéreme, mentirosa. Ahí va, espéreme. ¡Mentiroso! Espéreme, espéreme. Yo, nada más para que vea, hay gente que me dijo, no vas a cargar los 600 kilos. En la tele lo hice. ¿Pero qué tiene que ver eso con las seis horas? Bueno, mamá, para que vea. Ya sabemos que le abriste un concierto a Joan Sebastián, ya. Espéreme, espéreme, espéreme. No hay un ser en la vida que cargue 600 kilos en 60 días libres. Lo cargué. Es con lo mismo. Te está diciendo de las horas. Lo cargué, por eso le digo, lo cargué. ¿A quién le importa? Pues es que hago cosas increíbles. Entonces, obviamente, detengo, arrastro tráiler, ¿sí o no? ¿Qué? Arrastro tráiler, ¿sí o no? Sí. Ok, yo, yo, yo soy. En su imaginación. Yo soy como de otro planeta. Es más, Chabelo, le voy a hacer honor a Chabelo, ¿sí? Chabelo, yo te voy a hacer honor, Chabelo. Yo sí voy a vencer a la vejez. Maribel Guardia. Mía, mía. Gente que es muy grande, no. Mía, con el afán, escúchenme. Escúchenme. Ya, silencio. En el afán. Silencio, por favor. En el afán de poner a este señor en su lugar. A ver. ¿Estaría usted dispuesta a intentar que él dure seis horas? Si las aguanta. Miren. Mírenme, escúchenme lo que le voy a decir. Las seis horas, qué duro. Espérenme. Las seis horas, qué duro. Es falta de respeto. Es falta de respeto. Es falta de respeto. No soy la única. Tienes muchas mujeres aquí que te lo van a decir. Espérenme. Lo que pasa... Permítame, permítame. Bueno. Tienes razón. Tienes razón. ¿Dura seis horas? No, claro que no. No. No, para mí. No. No. ¿Han tenido en la cama puro jodido? Señor, es que dura cinco horas, quince minutos haciendo el intento y lo demás es lo que rinde. Ni de chiste, Chavis. No se puede. ¿Claro? Claro que no. ¿Y el sueño? Público, ¿ya vieron? ¿De no hay un chef? Usted dijo que sí, dura las seis horas, Chavis. No, hombre, Chavis. ¿Cuánto es? Ustedes creen... Espérenme. Ustedes creen... Espérenme. Escuchen bien. Animales, animales. Escuchen bien. ¿Ustedes creen que la naturaleza de Dios sea falsa? ¿Verdad que no? Yo uso la naturaleza de Dios. Cáscara de limón, cáscara de plata, no consumas el aceite. Todo es... Señor Chavana. La fuerza que tengo, mucha gente... Y en la lucha libre también les demostré lo fuerte que soy. Sí. Muy bien. Vamos a dejarlo en su mente. Yajaira, la espero el miércoles. La espero el miércoles. Voy a mandar una tona. Voy a mandar un aviso. El productor de pornografía, de porno, 81-18-10-30-31. 81-18-10-30-31. Si están dispuestos a apagar una lanita, me abierto la pornografía. Nomás para que... O sea, Conan se mete de actor porno. 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 Para demostrar que dura seis horas. Porno. Y hago cosas increíbles. Hago cosas increíbles, si usted lo sabe.